Pero bueno, este, el día de ayer Andrés García se puso fuerte, se puso flamenco, se puso groovy, a la hora del programa cuando estábamos platicando con él, y se acabó con Palazuelos. Exacto. Acabó con su hija Andrea. Sí. Acabó con Leonardo, su hijo. Acabó con todos. Andrés García. Vamos a ver primero, Andrés García, cómo se refiere a sus hijos. Adelante. Mira, no hay relación con mi hija. No sé qué trae en la cabeza, o si cree que me ve la cara del pendejo, o la pendeja es ella, algo pasa ahí. Pero hace como 10 años que no me habla, desapareció, le conseguió un trabajo en Hollywood, que creo que se lo quitaron por portarse mal. Un trabajo en TV Estrella, lo puedes averiguar. Ajá. Estrella TV, ¿verdad? No me dijo nada, y ya no me interesó ni averiguar por qué, pero parece que sí hizo cosas indebidas. La verdad, mejor que no lo hagan. ¿Por qué? Pues porque no sé yo qué se cree en algunos hijos, ¿verdad? Que yo hasta me dan ganas de desconocerlos algunos por sus actitudes. No, ni saludar, estar uno enfermo meses, ni visitar, ni preguntar si se ofrece algo, o si te alcanza para pagar el hospital, no es que necesite, pero es lo correcto. Claro. O de perdido y a visitarlo, y en realidad, ni Andrea ni ninguno de los demás. ¿Ninguno? ¿Entiendes? Ninguno. Así es que el que habla es Andrecito, el hijo de Margarita. Claro. Él se habla por teléfono porque no está aquí en Acapulco. Mira, no hay relación. Guau. No, espérate, viene lo peor. Viene lo peor y todo cuando le mencionan a Roberto Palazuelos. Adelante. Por supuesto. Y hay otro hijo, señor, que no es de sangre, pero que ha estado siempre al pendiente de usted. ¿Cómo está actualmente la relación con Roberto Palazuelos? ¿Se ha acercado ahora que está usted enfermo? Mira, desgraciadamente... Salud. Lo de Roberto Palazuelos no está para nada bien. No... No quiero adelantarle nada porque voy a... No sé si lo debo decir en este programa o no, ¿verdad? Lo puedo decir. Compártalo, señor. Roberto Palazuelos es una mierda. ¿Por qué, Andrés? Claro. Dios. ¿Por qué es una mierda? Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda de vida. No sé si a la edad o a una anemia que traigo, ¿verdad? Ahora se pone a decir pendejadas de mí. Entonces le voy a mandar un mensajito a Robertito Julerito Palazuelos. Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres. 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero y dejas de hablar de mí. Hijo, hazte tu propia publicidad. Tú si no has hablado mal de mí y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie. Tengo 100 películas, tú no tienes ninguna, cabrón. Entonces, ¿qué carajo eres tú? Un pobre engreído. Y como le dije a Palazuelito, que no hace más que aprovecharse para hacerse publicidad y luego, porque además te voy a decir algo, hasta amenazó mi familia. Amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso. ¿A quién le dijo? Se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pena que el imbécil no interpretó bien, la interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de caca. No, 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 así directo. Y que si no le gusta, el 15 de septiembre lo invito, si tiene pantalones, se venga a dar de balazo conmigo en la plazoleta, en la plaza del Carmenere. Allá lo espero a las 3 de la tarde. A ver si tienes huevos, Betito. Pero oye, ¿y dónde lo citó? ¿En la plazoleta de qué? No, déjate donde el lugar y la hora. O sea, de verdad es impresionante lo que... Como en el viejo este. Exacto. Oye, pero es que Andrés García está muy enojado. Yo hablé con Palazuelos, así como Andrés García, es muy buen amigo mío, muy buen amigo mío de Andrés García. Lo quiero mucho, Palazuelos también. Yo a Roberto desde hace treinta y tantos años, que empecé yo en este negocio como reportero, conocí a Palazuelos y hemos sido muy cercanos y buenos amigos. Hablé con Palazuelos, escuchó ya la entrevista y él me dice, mira Gustavo, yo lo único que he hecho por Andrés García, en la vida lo he amenazado ni a él ni a su familia ni a nadie. Lo único que le he hecho es cuidarlo, protegerlo, asesorarlo legalmente y se enojó y me mentó la madre. Me dijo, chinga, tú ya sabes que no. Este, porque me estás tratando como un viejito. Entonces, Palazuelos a mí no me gusta que me menten la madre, entonces por eso me alejé. Ahora, la realidad es que yo no recuerdo ni una sola entrevista, ni una sola declaración de Roberto Palazuelos hablando o refiriéndose de una forma fea al señor Andrés García. Al contrario, siempre se ha mostrado solidario con él, siempre ha demostrado el cariño que tiene, tanto que en algún momento Andrés García lo nombró como único heredero en su herencia. Tú recordarás, ¿no? Que Andrés García dijo que el único heredero iba a ser a Roberto Palazuelos porque siempre se había portado con él como un verdadero hijo, cosa que los otros no habían hecho, refiriéndose, por supuesto, a Andrés, a Leonardo y a Andrea. El caso aquí, Gustavo. Y Michelle. Y Michelle. Pero nunca he visto que Roberto Palazuelos se exprese mal de Andrés García. Mira, o sea, como para ponerse así de esa forma cuando Roy le hace la pregunta, que le cambió el semblante, que se puso de mal humor, que se acercaba a la cámara haciendo esa cara retadora, enojado. O sea, de verdad me impresionó mucho verlo y más porque te digo, si alguien ha demostrado que lo quiere y que lo respeta, es Roberto Palazuelos. Oye, mira, déjame mandarte, a ver, es que no sé cómo mandar esto, por favor, es una identificación que me manda Andrea García, que no se llama Andrea García, fíjate. ¿Cómo se llama? Ahorita te voy a enseñar. Ok. Ahora, ahorita te voy a enseñar por qué ya, ya no trabaja, ves que Andrés García dice que a su hija la corrieron de Estrella TV. Ajá. Del canal sesenta y dos allá de Los Ángeles, donde le consiguió el trabajo. Sí. Y dice Andrea que no le pagaban bien, que no le pagaban. Y que Lieberman, el dueño, en aquel entonces la quería obligar a hacer cosas, como darse besos en la boca con Yurka. Ok. ¿En el programa este? No sé, no sé en cuál. No, este, lo desconozco, no, nunca, o sea, sí he visto alguna vez Estrella TV, pero yo no sé en qué programa ni nada. Y que ella trabaja en la corte, en la corte de Estados Unidos. Ajá. Entonces tiene que tener un récord impecable ahí. Ajá. Y me mandó, mira, me mandó el siguiente mensaje. Ajá. Andrea, que a continuación se los voy a leer. Mira, Gustavo, yo fui la que no quise seguir trabajando con Lieberman por muchas razones. No pagaba, no cumplía lo acordado y además quería obligar al talento a hacer cosas como que yo besara a Yurka en la boca, etcétera, etcétera. Además de hacer mis audiciones, yo trabajo con documentos legales de la corte aquí en Estados Unidos, documentos que tienen información confidencial. Esto me dice Andrea García, se necesita un récord impecable, lo pone en mayúscula en este país para poder hacer este trabajo que yo hago. Con respecto a mi papá, claro que yo podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto y porque está enfermito. Como hija, yo ya he hecho todo, lo pone en mayúsculas, lo humanamente posible y Dios lo sabe. A ver, me da la identificación, por favor. Ahí te paso la foto de mi ID, o sea, mi identificación, para que veas lo que te estoy diciendo. La verdad, solo borré mi dirección porque no quiero paparazzis afuera de mi casa. Claro, tiene razón. Y ahí está, ahí está la servidora Andrea F. Rufo Ampudia. Ajá. ¿Dónde está el García? No, no, no está. O sea. Pero esto obviamente te lo manda a raíz de lo que dice Andrés García, ¿no? Sí, a raíz de lo de ayer. A raíz de lo de ayer, de que como que de entender que hizo algo malo, algo fuera de lo legal y que entonces precisamente por eso la habían sacado de la televisora. Fíjate qué triste, Gus, llegar a ese punto donde un padre se refiera así de su hija, ¿no? O sea, qué triste que habla así ahora. No, es que dice que los hijos no están cerca, pero realmente ¿por qué no están cerca? O él no ha querido que se acerquen o alguien más a su alrededor no ha permitido que se acerquen a él. Hay muchísimas cosas que debemos tomar en cuenta. O sea, Andrés García ya es una persona que está en una situación vulnerable y no estoy asegurando nada. Es una persona que está en una situación vulnerable que podría ser manejable por cualquier otra persona que esté en sus cinco sentidos, ¿eh? A ver, explícame. ¿Qué te estoy explicando, Gus? Lo que estás diciendo, porque no lo quiero entender. El hecho, el hecho de que los hijos no están cerca, quizá es porque o él no ha querido o porque alguien no ha permitido que estén cerca. Puede ser, hay que pensar en todas las situaciones. A ver, pero ¿qué se puede hacer? O sea, Andrés García ya fue con el notario y ya cambió su testamento a favor de Margarita. Mira, independientemente de la herencia, que a lo mejor los hijos no lo necesiten, nunca han peleado por eso, pero pues sí por lo menos estar un poco cerca de su papá, a lo mejor eso sí lo pelearían. O sea, déjate ya la herencia, pero el hecho de que los hijos no puedan tener ni el mínimo acercamiento con su papá es muy raro, Gus. O sea, no sé, me resulta súper complicado de entender una persona así, ya tan vulnerable, que esté enojado con la vida, porque esa es la realidad. Quizá a lo mejor alguien a su alrededor, no sé, porque además a su alrededor solo está Margarita, que siempre ha demostrado un amor incondicional hacia él. Pero no sabemos quién más puede estar ahí alrededor, llevándolo por un mal camino, mal aconsejándolo, diciéndole cosas que a lo mejor realmente no suceden, como lo de Palazuelos, ¿no? Él dice que es que amenazó a sus hijos. A su familia. A su familia, o sea, para él, ¿quién es la familia? Margarita y el hijo de Margarita, ¿no? Él lo ha dicho. Andrés, sí. Entonces, o sea, no sé, está muy raro, muy, muy raro. Lo importante aquí es que, por supuesto, el señor Andrés se recupere, porque sí se ve todavía con las consecuencias de la enfermedad que tiene, ¿no? Cirrosis. Cirrosis, entonces. Anemia y cirrosis. Ojalá, ojalá que. Y problemas de cadera, osteoporosis. No, bueno, pues ya. Muchas cosas. Tiene 81 años de edad. Tiene 81, pero bueno, ojalá que. Y además, Andrés García, pues, sí ha recorrido terracería. O sea, terracería recorrido a mi querido García. Vaya que sí. A quien le mando mi cariño y le mando un beso. La vida cobra factura. Y Palazuelos, yo creo que en ese caso, yo no sé en otros casos, en este caso creo que Palazuelos se ha portado bien, creo. Es lo que yo te digo, o sea, yo he tratado de recordar desde ayer dónde he visto que quizá Palazuelos hable mal de él o se refiera mal él. Incluso el propio Andrés García subía fotos, subía videos donde está con Roberto Palazuelos y decía que era como un hijo, iba a ser su heredero y lo adoraba. Y de repente que se refiera así con él de citarlo en un lugar para meterse balas. Aparte eso ya ni se usa, o sea, ni al caso su amenaza, ¿no? Y de repente que se refiera así con él de citarlo en un lugar para meterse balas.